Es justamente Cecilia Boloco, quien fue paparaseada en Miami por este portal, por esta revista que ustedes están viendo en pantalla, que se llama pronto.com.ar de Argentina. Y dicen, paparasean a Máximo Boloco y a su madre. El asunto, bueno, de riguroso blanco como lo hemos visto en estos últimos tiempos. Varios medios argentinos han hecho circular unas recientes fotos de Máximo Menem junto a su madre, Cecilia Boloco, de compras en Miami. El sitio electrónico pronto.com.ar titula, ¿Reconoce usted a este niño? Y claro, era como la excusa de hablar de Máximo para finalmente ver a Cecilia, porque esto es todo lo que quiero. Posteriormente describe, se trata de Máximo Menem, el hijo menor del expresidente de la nación. El jovencito viajó a Estados Unidos con su mamá, Cecilia Boloco, y entre paréntesis colocan sin una gota de maquillaje para que usted le vea la cara a Cecilia Boloco, quien lo llevó de compras a los lugares más exclusivos de Miami. Está enorme. No combina ese short con ese pantalón. Ah, eso es. Claro, como que... No sé, quizás estoy mal yo. Yo entiendo que disfrazan la noticia de que como Máximo es hijo del expresidente, es la excusa para hablar de Cecilia finalmente. Es poco, pero no lo es. Y hacen el foco sobre Cecilia Boloco sin maquillaje, y por supuesto lo que buscan es verle la cara, ver cómo está ahora, y siempre la comparan como cuando ganó el concurso Miss Universo. Claro, porque en general Cecilia Boloco cuando llega del aeropuerto, se va a otro lugar, siempre está con lentes, siempre está tapada o maquillada en televisión, por supuesto. Los lugares donde más la reconoce. Bueno, cualquiera, o sea, está bien, está sin maquillaje, ¿qué tanto? Me encantan los jeans. Sí. Y la cartera. Y la blusa, todo le queda bien, en todo caso. Ella es muy estilosa, muy chic, su look. Bueno, pero bueno, tenía cara de cansada, que es lo que finalmente comentaban en, era como el comentario obligado en las redes sociales. La cara de cansada de Cecilia Boloco. Lo que siempre hemos hablado, que en el fondo las mujeres de pelo claro, piel clara, más delgadita, sin maquillaje se ven mucho más como cansadas. Sí, bueno. No tienen los rasgos tan marcados para... La piel cede. Claro. Y eso es un poco lo que parece que le estuviera pasando a Cecilia, que la piel finalmente, que nos pasa a todas las blancas, como que cede. Ahora se vence un poco. Oye, una mujer...